Hola, que tal amigos de noticias, como están todos ustedes, llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido del Real Madrid vs Valencia. Estamos hablando de la jornada 29 de 38 de la Liga Santander o la Liga Española. Amigos de noticias, primeramente voy a comenzar con los horarios de Centroamérica, que lo pasarán a las 14 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia lo pasarán a las 15 horas, para Estados Unidos 16 horas, Argentina 17 horas, España 22 horas. Muchos me preguntan que en qué transmisión o en qué canal van a transmitir este partidazo. Para toda Latinoamérica, Europa, Sky Sport, solamente para Latinoamérica lo pasarán en SPIEN 2 y también en el canal Movistar. Amigos de noticias, supuestamente en SPIEN 2, porque a la hora de llegada no pasan el partidazo. Entonces nos tienen mal informados, pero vamos a ver a la hora del partido, igualmente puede verlo en Sky Sport. Igualmente, amigo de noticias, este partido puede buscarlo en Google, nada más va a poner Real Madrid vs Valencia, con estas tres opciones. Marca claro, Polideportivo o Wax Fútbol. Ahí siempre tramiten el partido minuto a minuto por cada gol y por cada jugada, pero con letras escritas. Igualmente, amigo de noticias de partidos, lo pueden ver en YouTube, ya que en YouTube hay comentaristas de alta calidad, muy profesionales que ahí pasan con locutores el partidazo. Cualquier duda, déjeme saber en la caja de los comentarios. Yo por ahí le estaré contestando. Ya saben, amigo de noticias, no se pierda el partidazo. Hoy, jueves 18 de junio. Esta es la información que les tengo, soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!